La primera grabación de la nueva, gracias a esta melodía, seguimos trabajando, gracias a esta melodía nos conocieron todos y ustedes lo que se llama Por Mi, Por Mi Navia 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 Esta polca se llama Roxana y se baila así La primera grabación de la nueva, gracias a esta melodía nos conocieron todos y ustedes lo que se llama Por Mi Navia La primera grabación de la nueva, gracias a esta melodía nos conocieron todos y ustedes lo que se llama Por Mi Navia La primera grabación de la nueva, gracias a esta melodía nos conocieron todos y ustedes lo que se llama Por Mi Navia La primera grabación de la nueva, gracias a esta melodía nos conocieron todos y ustedes lo que se llama Por Mi Navia La primera grabación de la nueva, gracias a esta melodía nos conocieron todos y ustedes lo que se llama Por Mi Navia La primera grabación de la nueva, gracias a esta melodía nos conocieron todos y ustedes lo que se llama Por Mi Navia La primera grabación de la nueva, gracias a esta melodía nos conocieron todos y ustedes lo que se llama Por Mi Navia La primera grabación de la nueva, gracias a esta melodía nos conocieron todos y ustedes lo que se llama Por Mi Navia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!